muy buenos días amigos voy a amanecer un poquito mejor pero pero necesito el medicamento ya salimos de Imburis nos tomamos con el compañero pesadito y pues aquí vamos a vuelta a rueda con la niebla no hay más que hacer, más que aguantar comerse medio kilo de huevos y tener paciencia el problema es que hay mucha niebla y la niebla no te permite hacer alguna base porque no tienes visibilidad entonces aquí vamos a ir atrás del coleguita y ya tenemos las cosas que fallan así en el coleguita de al que no llena de al que nunca de al que 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 al crear ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Mucho frío Imagínense, ¿no vienen las heladotas? Las nevadas Displays Así es Eco ¡Suscríbete! 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 Ni como rebasarlo. No, este compito está mal, 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 mal. Aquí empieza la bajada, aquí es donde la vamos a... ...tener que rebasar al amiguito. En la primera oportunidad... ...gritar un rana para que salte. Vámonos. No, este amigo está mal. Yo vengo pesado. Y no es para que baje así como dice mi coleguita. Tal vez lo conoce o no sé. Pero viene mal el amiguito. ¡Vamos! ¡Vamos! Este otro colega con su cajita de 38 pies Y no cabe en la carretera, amigos Chequen su jaula, su plataforma, ¿cómo va? Es una plataforma pequeña ¡Vamos! Con permiso, con pinta No, pues sí que mi respeto por estos compas No razones tendrán, pero bueno